hola a todos hoy vamos a estar jugando más minecraft ahorita ya es anoche pues vamos a ir a dormirnos y es mañana aquí está mi huevo favorito es mi favor mi juego favorito ok pues yo tengo sopas tengo una espada una hacha un pico en la cama y ropa ahí tengo una una gorra y si pueden mirar me cambié no no tengo mi pelo rosita lo tengo yo no quería tener rosita pero ya no lo tengo ok vamos a ir explorando un poquito y yo no sé si la otra vez estamos explorar explorando vamos vente vente pollita un huevo encontré un huevo si encontré un huevo digo no nuevo un huevo tengo tucco se murió la vaca la quería decir yo quiero tu comida yo tengo tu comida yo tengo comida yo quería decir yo tengo comida para ti pero no lo dije no brinque ok como vamos a brincar para allá mira tenemos un como sombra tenemos sombra vamos a brincarnos en uno de esos cositas que no quiero irme al agua ay no metí en el agua veo uh oh uh oh uh oh no 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 lo hice no lo hice no lo hice bien no lo hice bien uh oh uh oh no otra vez no lo hice bien uh oh otra vez no lo hice bien ok 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 yo quiero romper una de estas cositas y vamos a mirar como se llaman 1 una yo quiero más quien que una aquí ¿NUIFAR? 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 pienso que se llaman NUIFAR Sí, agarré. Tres de Nefars. Yo lo estoy llamando Nefars porque no sé cómo se llama. Quiero hacer una casa de esta. Ok. Voy a cortar unos pedazos y voy a mirar si puedo hacer como una casa de esta. Y... Vamos a poder vivir acá. ¡Tin tin 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 dirin! ¡Tin tin 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 dirin! ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Ya no sé dónde está mi casa! Mi perdí Mi perdí Ya no sé dónde está mi casa Ay no, ay no, ay no ¿En dónde está mi casa? ¿En dónde está mi casa? Ya me perdí Ya me perdí Con esto pudimos hacer mapas Sí, 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 sí Te metieron al Sí Puedo tener todo esto Vamos a ir en Vamos a ir en creativo A volar Y a buscar nuestra casa Porque me Porque me perdí Me perdí Y no puedo encontrar mi casa Sí, sí, sí O Buscamos una casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buscamos una casa. ¿Qué? Ya perdí mi casa. Ya perdí mi casa y no hay nada. Ah sí, aquí está. Y ya no voy a vivir. Y no voy a vivir. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos a ir en supervivencia. Supervivencia. Y vamos a cortar mi casa. Chau. Chau. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesito quebrar toda la casa Ok, pues voy a ir a creativo Vamos a ir a creativo Y vamos a ir al mismo mundo Y ahora Vamos a ir Acá Vamos a darnos la vuelta O por aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir para atrás a nuestra casa Ahorita que lo de que estoy haciendo Es como Estoy recullendo las cosas Porque Fui a la otra casa Porque no podía caber nada Eso es porque estoy acá Acá están mis cosas Acá están mis cosas Ahora que vamos a vivir Vamos a vivir en una casa muy bonita Yo no sé cómo encontré esta casa No sé cómo No sé cómo Y no sé Quién Lo hizo Esa 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 que está ahí Nunca No hubiera No hubiera Mirado Vamos a ir para arriba Pues Pues Todos Todos Pienso que Todos Eso es 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 哦 Es ¡Ay! Alguien alveg, alveg, ¿verdad? Y abónerle. Un kristal. ¿Dónde está mi cristal? ¿Dónde está mi cristal? Pues todos, eso es todo por hoy. Gracias por mirar mi video. Suscríbete a mi canal, ponle un thumbs up y ponlo en los comentarios si quieres y tú ponle lo que quieras. Pues eso es todo por hoy y nos miramos en el próximo video. ¡Adiós todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!